Nos fuimos Dímelo baby No se estoy tratando aquí a ver como Ya la que yo vaya de bajadita no necesito la mierda de palos estos Digo que con una mano voy bajando y la otra voy grabando Ahí estamos, ahora vamos grabando, oíste mira Estamos en vivo y en todo color Mira, mira baby Ahora sí Ahora sí nos fuimos Mira, mira, mira Ay, 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 por ahí vamos Sin miedo Por ahí no baby, por ahí no, por acá Dímelo, cobrillo Baby Ay, uy No hay ¡Bien!